Mediante un fuerte dispositivo de seguridad a cargo del ejército, este sábado terminaron de llegar a nuestro estado el material electoral consistente en boletas electorales, actas de jornada electoral, marcadores de credencial, líquido en deleble, entre otros, cuya ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de la Junta Distrital Número 4. Entonces ya mostramos a los consejeros electorales, a los representantes del partido, de que la bodega se encuentra completamente vacía. Ya también vimos con los partidos y los consejeros que el camión venía sellado desde la Ciudad de México, en presencia de ellos rompimos los sellos y en este momento estamos procediendo a bajar dicho material para que sea embodegado en la bodega electoral y más adelante vamos a proceder a hacer la contabilidad de esas boletas, las vamos a sellar y las vamos a organizar por casilla electoral. Completamente de guardia al ejército mexicano las 24 horas. El consejero del Instituto Federal Electoral en Coahuila, José Luis Vázquez López, declaró cuál será el procedimiento que se seguirá con este material después de su llegada y resguardo. Y cinco días antes de las elecciones vamos a entregar este material a los presidentes de las mesas directivas de casilla para que ellos acudan con el paquete electoral a aperturar la casilla el 1 de julio por la mañana temprana. ¿Cuántas boletas son para este distrito? Para este distrito son alrededor de 800 mil boletas. En Coahuila está como en 5.7 millones de boletas, un poquito menos de 6 millones. Con imágenes de Antonio Vega, informó para RCG, Diana Martínez.